A.O.H. Migrante, la primera sociedad cooperativa constituida con aportación de capital migrante, marca un importante avance, ya que se dedica a la producción de higos de invernadero, y a partir de ahora esta acción les permitirá formalizar, profesionalizar, certificar y en su momento exportar este producto de alta calidad, se destacó al firmar el Acta Constitutiva. Gracias a una denuncia anónima y tras una intensa persecución por tierra, policías estatales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un posible homicida, quien días antes le había privado de la vida a su propio sobrino, derivado de una presunta discusión respecto a la venta de un terreno en el municipio de Omitlán de Juárez. La Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2023 fue uno de los eventos más esperados del año y que concluyó con números positivos, sobre todo en materia de inclusión, ya que se generaron espacios en los que hubo acceso universal para todas las personas con discapacidad, señaló la titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez. Las adicciones son un problema de salud pública por sus implicaciones a nivel individual, familiar y social. Por ello, la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desarrolla permanentemente acciones de identificación y prevención de riesgos sanitarios en los establecimientos para la atención de estos padecimientos.